Salvador Camacho Ortiz, estudiante de la maestría en ciencias biomédicas, habla sobre su tema de tesis, el cáncer cérvico-uterino. Hola, buenos días, mi nombre es Salvador Camacho Ortiz, actualmente soy estudiante de la maestría en ciencias biomédicas, soy biólogo de formación y pues mi trabajo de tesis o mi trabajo de investigación consiste en juntar las dos partes que a mí me gustan, lo que es la biología y lo que es la química. Estamos en el laboratorio de síntesis orgánica, en el cual yo lo que hago es sintetizar derivados de ciprofloxacino, el cual es un antibiótico de amplio espectro. Bueno, derivados de ciprofloxacino existen muchos en la literatura, muchos publicados y citados en diferentes tipos de artículos. Más que nada, lo que se busca hacer aquí, aparte de sintetizar los dichos derivados, lo que se busca es hacer una evaluación en línea celular cancerígena. En este caso, en células GILA, las cuales son de cáncer cérvico-uterino. Esto con el fin de, como ya mencioné, en la literatura se encuentran muchos derivados ya reportados que tienen este efecto anticancerígeno en dichas líneas celulares. En este caso, los compuestos que yo sinteticé o estoy sintetizando no son, bueno, son compuestos que nadie ha sintetizado en el mundo. Entonces, lo que se busca es tratar de evaluarlos en la línea celular anticancerígena para tratar de ver qué efecto tienen, si son muy potentes o no muy potentes y, pues, posteriormente, en un futuro, pues, tratar de realizar un tratamiento y, pues, potencialmente cambiar la perspectiva que se tiene del cáncer, que es la segunda enfermedad que más aqueja a la población humana. El cáncer es como si de un celular se tratase. Casi siempre el celular funciona por sí mismo, como nuestras células, pero siempre existen interacciones entre ellas. En este caso, pues, la interacción del medio para el celular, pues, sería el internet. Un celular sin internet no es capaz de actualizarse y mucho menos de seguir los estándares actuales. Una célula funciona básicamente igual, solo no funciona bien si las interacciones del medio ambiente hacia ella, ni de ella hacia el medio ambiente, no es capaz de realizar sus funciones correctamente. Es justamente lo que pasa en el cáncer. Cuando estos tipos de interacciones se llegan a malversar, la célula comienza a presentar diferentes tipos de estadios o diferentes propiedades no propias de una célula. En este caso, las propiedades más llamativas o más que más se ven en el cáncer es la proliferación excesiva. ¿A qué me refiero con esto? Se forman tumores. Este tipo de tumores se clasifican en dos tipos, los cuales son malignos y benignos. Básicamente, lo que nos preocupa son los tumores malignos. ¿Por qué? Porque los tumores malignos tienen otra propiedad muy característica, la cual se le llama metástasis. La metástasis lo que causa o lo que hace es que el tumor se pueda esparcir a través de todo el cuerpo. Esto nos dificulta el tratamiento y el diagnóstico, ya que uno puede eliminar el cáncer, pero no se sabe si ese cáncer o ese tumor fue capaz de viajar a otro lugar hasta que ya está en el lugar y ya nos causó otra enfermedad diferente en otro tipo de... Generalmente, el cáncer se da por factores genéticos, aunque también se pueden dar por factores externos, los cuales son conocidos como físicos, químicos e incluso hasta biológicos. En el caso de los físicos, pues bueno, como todos sabemos, son los rayos UV, incluso el humo de cigarro puede causar mal alteraciones en las células de nuestro organismo. La manera de evitarlos, pues es la manera que siempre nos han dicho, es tratar de evitar todo contacto extraño a nuestro cuerpo, ya sea, pues bueno, humo de cigarro, tratar de no fumar o fumar lo menos posible, la expresión a rayos UV del sol, tratar de usar bloqueador solar, etc. Bueno, esto fue básicamente lo que es mi investigación y me gustó mucho por la cantidad de trabajos citados, de trabajos recomendados que existen sobre el cáncer y sobre todo sus maneras de prevención y tratar de encontrar nuevos fármacos que nos apoyen en la terapia combinada que se usa actualmente en el tratamiento. Y pues bueno, los invito a realizar una carrera en este tipo de investigación en ciencias de la salud, ya que pues somos una gran comunidad científica, somos una gran comunidad estudiantil y sobre todo pues podemos ayudar a contribuir sobre todo a los medicamentos y pues a tratar a las enfermedades que es básicamente de lo que trata nuestra formación y lo que es las ciencias de la salud. Muchas gracias.